Noticias de Estados Unidos de América Padre e hijo hacen historia al dar una sesión conjunta en el Congreso de Estados Unidos en apoyo a Israel. El presidente de Israel, Isaac Hozog, y su hijo, el congresista Michael Hozog, se convirtieron en los primeros padre e hijo en dar una sesión conjunta en el Congreso de Estados Unidos, en la que defendieron la alianza entre ambos países y, el evento coincidió con el 75 aniversario de la creación de Israel, que fue reconocido por Estados Unidos en apenas 11 minutos. El líder de la mayoría republicana, Caden McCarty, elogió el discurso de los Herzog y criticó a los demócratas que boicotearon la sesión por su postura contraria a Israel. McCarty también aprovechó para cuestionar la gestión del presidente Joe Biden y su secretario de transporte, Pete Buttigieg, así como para anunciar varias iniciativas legislativas para fortalecer la seguridad nacional y la agricultura. Al finalizar la sesión, McCarty se enfrentó a una pregunta sobre la responsabilidad del expresidente Donald Trump en lo acontecido en el Capitolio del 6 de enero, a lo que respondió que no veía ninguna actividad malintencionada por parte de Trump y que lo único que hizo fue pedir paz. Además, acusó a Biden y a su familia de recibir un trato preferencial por parte del FBI y el IRS, basándose en el testimonio de dos denunciantes que comparecieron ante tres comités del Congreso. Patriotas, los medios de comunicación oscuros, están obsesionados con arremeter contra Trump porque saben que es el único líder que puede defender los valores y los intereses de Estados Unidos frente a las intimidaciones internas y externas. Los medios son partícipes de la agenda socialista y globalista de los oscuros, que quieren no dejar piedra sobre piedra la soberanía, la seguridad y la prosperidad de nuestra gran nación. Los medios oscuros mienten, manipulan y difaman al titán para tratar de impedir que vuelva en 2024, porque temen que vuelva a ganar con el apoyo masivo del pueblo estadounidense. Mis amigos, los medios no respetan la democracia ni la constitución, solo quieren imponer su visión sesgada y radical del mundo. Trump es el único que puede enfrentarse a ellos y restaurar el orden, la justicia y la libertad en Estados Unidos. ¿Y tú dime qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Trump presidente 2024 Sé parte del cambio inscribiéndote a nuestro Telegram arroba news de hoy. Te esperamos.